Voy a quemar lo que tapa el cielo, mamá Voy a quemarme, voy a nacer de nuevo, mamá Voy a olvidar lo que me dijiste, mamá Voy a olvidarme, voy a nacer de nuevo, mamá Veo un mandala que me espera en el aire Veo los rayos de una luna marfil Veo colores que nunca vi en la calle Veo los rayos de una luna Veo los rayos de una luna Así, así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!